Ministros, ministras, señores embajadores de Bolivia, de Panamá, de otros países, agregados militares, familiares de los graduandos, queridos familiares, esta gran familia militar. Señores subtenientes y alfereces de navío recién graduados, a ustedes mi saludo especial. Vamos a darle un aplauso, todos de pie, a estos muchachos y muchachas, el aplauso del pueblo, de nosotros, sus padres, sus madres. Los queremos muchachos, la patria espera mucho de ustedes. Yo sé y sabemos que estarán a la altura de las más caras esperanzas de nuestro pueblo, de las más caras esperanzas de sus madres, sus padres, sus familiares. Breves palabras, muy breves, muy breves. Primero, a los compañeros de la Fuerza Armada que hoy pasan a la honrosa situación de retiro, representados en las palabras del General Camargo. A cada uno de ustedes, sus familiares, esposas, sus hijos, la palabra de agradecimiento del pueblo, de la patria, en mi nombre. Muchas gracias, hace 30 años, ustedes juraron, como ellos acaban de jurar, como ellas acaban de jurar. Pueden ustedes, señores oficiales, graduados, el año 78, 1978, decirlo, 30 años después, no juramos en vano. Salimos con la frente en alto. Pueden decirlo a los cuatro vientos, adiós, al pueblo, a la patria, a la república. Que Dios les bendiga, compañeros, camaradas, y el reconocimiento de la patria, del pueblo y de nuestra Fuerza Armada, para todos ustedes, promociones de 1978, del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional. Muchas gracias. Y que Dios les bendiga siempre. Yo pudiera decir muchas cosas acá, pero voy a ahorrarme los sentimientos. Yo aprendí mucho de ustedes. Cuando ustedes entraban, los del Ejército, a la Academia Militar, aquel 4 de agosto de 1974, pues yo acababa de ascender a la jerarquía de Alférez. Ahí le acabo de dar un abrazo con un millón de recuerdos, bueno, a todos, pero especialmente a los cadetes de mi escuadra, entonces, aspirantes a cadetes, Maqueo Terán, uno de ellos. Aspirantes a cadetes de mi escuadra, aquel agosto de 1974, tiempos inolvidables. García Mendoza, García Mendoza, una vez, le voy a contar esto, pero rapidito, se lo juro. No, va a ser rapidito. A García Mendoza, una vez yo le dije, perdón, García Márquez, gracias, compadre, perdóname, el lapso me estoy poniendo viejo, será. García Márquez era aspirante de mi pelotón. Y había, estábamos en estudio libre, y como yo estaba en el curso de ciencia, que era un curso sometido a duras presiones por el análisis, la física, la química, la matemática, teníamos que estudiar mucho, descriptiva, ah. Y, bueno, uno tenía que fajarse a estudiar duro, sobre todo los de ciencia. Había mucha bulla, y era estudio libre, no sé qué tenían un... Mucha bulla había en el patio, la estudiantina, como que iba un acto. Lo cierto es que estábamos nosotros en el dormitorio de la planta baja, y yo estoy estudiando análisis, y oigo mucha bulla y ruido, pero no podía hacer nada porque eran alfereces, un teniente gritando ahí, bajar los alfereces, los cadetes, la estudiantina, algo así era. Entonces yo le digo a García Márquez, le digo, mire, nuevo, vaya, mande oído, porque es lo que falta aquí, que manden oído. Pero yo me olvido de eso. Así fue, ¿verdad, García Márquez? Treinta años después, vamos a recordarlo, y va el nuevito corriendo, y cuando yo oigo al ratico, una voz chillona que él tenía después, hizo una voz que retumba en el patio, pero era aspirante. El nuevo mandó oído, oído, gritó el recluta. Bueno, yo terminé arrestado, por supuesto. Yo terminé arrestado, porque yo salía a asumir mi responsabilidad cuando el teniente cameo Schwarzenberg, y salió todo el mundo, salió otro. Desde entonces te hiciste jefe, García Márquez, hasta el cuarto año salió, oído el batallón, un día, García Márquez. Bueno, terminó el alférez Chávez arrestado. Muchos recuerdos, un sinfín de recuerdos, muchachos, en verdad, a su familia, un recuerdo a Guarri, a su recordada esposa, que hace poco se nos fue. La conocí mucho, desde que eran novios. A todos, Camargo, gracias a ti, a tu mujer, a todos. Con la frente canto. Julio, paisano de Varina, gracias Julio, y a todos, con gran humildad están aquí. Ustedes, pasaron, como diría José Martí, por la hora de los hornos, porque Venezuela entregó un horno. Fuimos sometidos, a la prueba de los hornos. Aquí están ustedes. Ojalá, le pido a Dios, que el día que yo me vaya, ojalá me vaya, bueno, algún día, a descansar un poco, me vaya como ustedes se están yendo, quitándose el uniforme, con la frente canto. Pues sí, hace 30 años juraron. Han cumplido el juramento. Eso merece el reconocimiento de toda la patria, de toda nuestra fuerza armada, a los buenos soldados, que se retiran aquí, frente a la bandera, que se van con el pecho afuera, y la frente en alto, que se van, dándole la cara a los recuerdos, dándole el alma y el corazón, al compromiso, que se van viendo de frente, a los recién graduados, sus hijos, tristes de aquellos que se van, por la puerta trasera, en silencio, o traicionando al juramento, por eso, mi reconocimiento especial, compañeros, camaradas, que Dios les bendiga. Y ustedes muchachos, comienza para ustedes, una nueva etapa de la vida. Se los recordaba, el señor general Camargo Duque, el pensamiento de Bolívar, yo se los voy a recordar otra vez, sigo la gloriosa carrera de las armas, solo para lograr el honor que ellas dan, para libertar a mi patria, y para merecer las bendiciones de los pueblos. Para eso, son ustedes, subtenientes, para eso, son ustedes, alfereces de navío, para eso, serán ustedes, en el futuro, siempre militares de la patria, soldados del pueblo, para garantizar la independencia que estamos construyendo, para participar en la construcción de la independencia, y venezolanas y venezolanos, de todas las latitudes, terminemos de convencernos, o terminen de convencerse, más allá, en otros espacios, los que pudieran todavía estar dudando. La revolución, yo se lo comentaba a los muchachos, hoy, en el teatro de esta bella escuela naval, quiero felicitar, al comandante de la armada, almirante Quintana, al director de la escuela naval, contra almirante Bracho, a todos los oficiales de la escuela naval, suboficiales, los trabajadores, empleados, y a los cadetes, por supuesto, porque está muy linda la escuela naval, se respira un buen ambiente aquí en la escuela naval, se ve mucha mística en la escuela naval, los felicito, yo les recordaba ahora en el teatro, estamos en revolución, conviértanse ustedes en motores de la revolución socialista, nadie le tenga miedo a esto, Venezuela se hundía, se quebró en pedazos, la revolución está sacando a Venezuela del abismo, la seguiremos sacando del abismo, construyendo el socialismo, la democracia socialista, a través de la revolución pacífica bolivariana, ustedes con sus armas deben ser garantía, del cumplimiento de la constitución, por lo tanto, de la revolución socialista, de la democracia bolivariana, y no sólo garantía, porque van a tener un fusil en las manos, o porque lo tienen y un sable de mando, sino porque ustedes van a ser además, protagonistas de los cambios, motores del desarrollo integral, y la defensa integral de la nación, muchachos, por eso les digo, estos compañeros y camaradas se van con la frente en alto, dentro de 33 años, Dios mediante, ojalá estén ustedes todos y todas, y puedan decir lo mismo que ellos han dicho, hemos cumplido el juramento con la patria, con nuestro pueblo, entonces, Venezuela será independiente, porque esta es la segunda independencia, 2008, 9, 10, 11, ustedes serán los tenientes, los tenientes, del bicentenario de la independencia, ustedes serán, a partir de hoy, los nuevos oficiales de la revolución, que Dios les ilumine siempre, junto al pueblo, y a las más grandes esperanzas, de la juventud venezolana, cuídense mucho, cuídense mucho, y vayan a desarrollar a plenitud, el espíritu y la letra, de lo que aquí aprendieron, en estas aulas, en estos patios, de la cadena de aviación, la IFOFAC, vayan pues, mientras tanto, tienen permiso, hasta el 4 de agosto, a las 18 horas, para que vayan con sus familiares, a disfrutar, unas cortas vacaciones, y se reincorporen, con toda la potencia, de su fuerza mágica, de la juventud bolivariana, de la juventud militar revolucionaria, el último, perdón, el último, alférez de navío, de la décima columna, levanta la mano, el último de la décima, ajá, la décima columna, esta que tengo al frente, a ver, levanta, correcto, ajá, todos hacia el centro, girar hacia el centro, para lanzar una bomba, hacia allá, sobre, vamos, a la IVA IVA, bueno, alguien que lance una bomba ahí, sobre eso, ¡no es que nunca Mmmm, ¡Legre el derecho de ustedes! ¡Legre el derecho de vivir! ¡Y bien, si no vamos ya! ¡Legre el derecho de ustedes! ¡Legre el plato para la calle! ¡Ole yo en el pueblo! ¡Bien! Vamos a darle un aplauso pues a los muchachos ¡Un viva! ¡Enhorabuena! ¡Recórcholis! ¡Hurra! ¡Cubrirse! Pasar a formación con el aplauso de sus familiares ¡Cubrirse! Para que terminemos el acto Ya yo no voy a hablar más Se están graduando además con 30% de incremento del sueldo Que ayer anunciábamos ¡Firmes! ¡Ajá! No se les olvide que el martes cuando vengan a buscar la pistola Me llenan la planilla para los que Quieran recibir Un vehículo nuevo de los centauros Un vehículo nuevo Un vehículo familiar que está haciendo la revolución O una bicicleta atómica También pueden una bicicleta atómica Lo mismo me llenan la planilla Los que quieran anotarse para recibir una computadora Una laptop Computadora china que estamos haciendo en Venezuela Fíjense yo les decía a los muchachos ¿Por qué nosotros podemos ahora desde el gobierno Entregarles vehículos a ellos Unos vehículos muy buenos Sin cuota inicial Y a muy bajo costo ¿Por qué podemos entregarles computadoras? Porque bueno estamos produciendo Eso es el socialismo En el capitalismo eso sería Imposible Un subteniente no pudiera comprar un carro En el capitalismo Ni una computadora ¿Eh? Socialismo La producción social La producción En manos del Estado Se bajan los costos Para satisfacer necesidades Bueno muchachos Patria, socialismo O muerte Venceremos Que viva la patria Que viva la fuerza armada Que viva la juventud militar revolucionaria Que viva la juventud militar revolucionaria Que viva la juventud militar revolucionaria Buenas noches a todas y a todos Buenas noches Felicitaciones Participación de haber concluido el acto Por el Sionocontraalmirante Juan Carlos Hernández Mesa Subdirector de la Escuela Naval de Venezuela Almirante Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez Y comandante de la agrupación de parada Atención Per Al hombro Per Esta la is Per En estos momentos El ciudadano contraalmirante Juan Carlos Hernández Mesa Subdirector de la Escuela Naval de Venezuela Almirante Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez Y comandante de la agrupación de parada Se dirige hacia la tribuna principal Con la finalidad Participarle al ciudadano comandante en jefe Hugo Chávez Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que el acto Con motivo de graduación conjunta de alférez y guardia marina Y pase a la honrosa situación de retiro del personal de oficiales Por tiempo de servicio cumplido Ha concluido Patria Socialismo o muerte Buenas noches Buenas noches Buenas noches Mi comandante en jefe Permiso para hablar con usted Le informo que el acto con motivo De ascenso de graduación conjunta De alférez y guardia marinas Pertenecientes a los institutos de formación de oficiales De la Fuerza Armada Nacional Y pase a retiro Por tiempo de servicio De oficiales De la promoción de julio de 1978 Ha concluido Muy bien Muchas gracias Almirante Hernández Quiero felicitarle a usted A todos los oficiales Y cadetes Músicos militares Que participaron en esta parada De los cadetes del curso general De la academia militar De la escuela naval De la aviación De la FOFAC De la escuela básica también ¿Verdad? Escuela básica Escuela básica Los músicos militares Por el impecable Orden cerrado Y la impecable parada Fueron varias horas Y ellos estuvieron aquí Firmes Con el arma al hombro Dando ejemplos De mística De disciplina Y de espíritu militar revolucionario Le hago llegar una felicitación A todos A todos Y de mi parte Coordíne usted por favor Con los directores De la academia militar Las escuelas militares Las cinco escuelas Para que les den A todos los que participaron aquí Un permiso especial Muy bien Muchas gracias El personal que se encuentra En formación bajo mi comando Lo ha escuchado con atención Quiero expresarle en su nombre Y en el mío propio Que nos sentimos honrados Con sus palabras Muchas gracias hermano Patria, socialismo o muerte Venceremos Permiso para retirarme De frente ¡Adiós! 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 Al hombro Con vista al pabellón Atención presente